El concejal responsable de cementerio, Pedro Olmedo, ha visitado las instalaciones de la necrópolis puertorraleña en compañía del gerente de CEMABASA, José Luis Ferrer, para comprobar que todo se encuentra en orden ante la afluencia que por estas fechas se suele producir en él. De este modo, Ayuntamiento y CEMABASA, tomando como referencia las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias, han elaborado un protocolo de recomendaciones que van a aplicarse estos días. Además de los consejos de prevención generales que hay que cumplir, se han adoptado unas medidas específicas que se implementarán atendiendo a la afluencia de visitantes y a las características del cementerio de San Roque. Para facilitar el transporte, se ha reforzado el autobús urbano en la línea F, el Marquesado Cementerio. Asimismo, se aumenta el horario de apertura desde el día 24 de octubre al 2 de noviembre entre las ocho y media y las seis de la tarde ininterrumpidamente. El objetivo es que se espacien las visitas, sobre todo en aquellos casos los que se proceda al acentamiento de nichos y lápidas por parte de las familias, ya que esta actividad requiere de mayor permanencia.